Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi la obsesión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no diré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no diré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Y si ya no estás